Bueno, van a pactar por redes la compra-venta de un vehículo. Que es algo, es una modalidad de venta cada vez más frecuente a través de un sitio. Arreglas ver un auto para comprarlo, venderlo. ¿Y qué ocurre? Cuando vas al lugar, nada de eso existe. Sino que es una emboscada para un robo, para un asalto. Puede ser por cualquier aplicación. Hay una que es la que más se usa. Y lo embocaron, y ya está. Y saben que tenés la plata. Y te asaltan. Y claro, tenés la plata porque vas a cerrar la transacción. Pero en la misma cuadra, la misma modalidad. Y estamos en el lugar. Exactamente. Ahí ya estamos con nuestro compañero Sebastián Domenech, que viene siguiendo el tema. Hola, Sebas. ¿Qué tal, Lore, Guille? Bueno, sí, la verdad es que esta es la cuadra del terror. Porque no solo pasó lo que estamos viendo, sino hace un mes pasó lo mismo. Misma modalidad, creen, obviamente, que es la misma banda. Y en el medio también el robo muy violento. Un día antes del último hecho, es decir, esta misma semana, a una vecina de la misma cuadra, pero ya con la típica modalidad esta de delincuentes que sorprenden a gente que está entrando, saliendo de la casa. Pero bueno, volviendo a esto del anzuelo, es una especie de cuento del tío al comienzo, porque es una modalidad en la cual delincuentes es como que ofrecen un vehículo, que tampoco es real, porque es simplemente colocar una imagen de un auto en aquellas aplicaciones o páginas, ofertar una oferta jugosa, y entonces el contacto de aquel posible comprador. Son los compradores los que son citados en este lugar. Estamos en Falucho al 1200, los vecinos de esta cuadra. Nada tienen que ver con todas estas modalidades, por supuesto, pero los delincuentes de la zona están usando esta cuadra. Y entonces lo que vemos es cómo llegan los compradores en su propio auto, un Renault Twingo. Y primero, bueno, vemos que hay un joven que los está esperando. ¿Y dónde está el auto? Bueno, ese joven tiene diferentes maneras de evadir esa respuesta. Está acá adentro, está en el garaje, está acá a la vuelta, ahora me lo traen. Cualquier verso les viene bien, pero los que aparecen en escena en minutos nada más son el resto de la banda, los otros, los cómplices, ¿no? Y entonces ya directamente a punta de pistola amenazan a las víctimas. Vemos como, por ejemplo, en este caso a uno de ellos le pegan un culatazo en la cabeza. Se terminan robando todo, las pertenencias, el auto de esos compradores, el dinero con el cual van a, no sé si comprar, pero tal vez señar ese vehículo que ya vieron de manera virtual. Bueno, lo mismo pasó hace un mes. Tenemos el video, después lo vamos a poner en algún momento. Y también tenemos otro que muestra cómo, acá en la misma cuadra, un día antes de lo que estamos viendo, bueno, a una joven también. Y a su amiga los encañonaron, les robaron el auto. Todo a cualquier hora, ¿eh? Entonces, la noticia, dos cosas. Esta modalidad, que siempre se van reinventando los delincuentes, pero también la otra noticia es que esta es la cuadra del terror. Por eso vamos a hablar con algunos de los vecinos. Ya los vamos a llamar a quienes están enfrente, porque se estuvieron juntando. ¿Y llamándose de qué manera? Obviamente, en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Por la inseguridad. Obviamente también, con la alarma vecinal. Por la inseguridad. Todas cuestiones y herramientas que ya conocemos desde hace tiempo. Por ejemplo, Valeria, buenos días. Hola, buen día. Bueno, de todo, diferentes modalidades. Y encima, constantemente. Constantemente muertos de miedo. No podés entrar, no podés salir, no hay hora. Robos virtuales. Ya hay una modalidad que es nueva en este barrio, por lo menos. Todos los días. Ahora los vecinos están, justamente, muchos trabajando. Fue una pena. Somos poquitos hoy, pero... Y tienen miedo también. Muchos tienen miedo por represarias. Tenemos la villa acá. Y a la vuelta hay otra villa. Enorme. Y bueno, nada. Es ponernos de acuerdo entre nosotros para sacar el auto, para llevar a nuestros hijos al cole. Los míos, por ejemplo, van a dos cuadras y los tengo que llevar en auto porque tienen terror de salir a la calle. Sacar el auto cuando justo pasa el móvil de casualidad. Ahora esta semana tuvimos móviles porque pasó un hecho el lunes o el martes, creo que fue. Bastante violento a la chica de la esquina que le robaron el auto. Bueno, ahí empezó a venir el móvil a cada rato, todos los días. Pero, nada, esto es FASA y nos quedamos de nuevo totalmente. Héctor, un segundito, venga, por favor. Bueno, Valeria nos daba también un panorama de todo. No se puede así, obviamente. ¿Usted cómo hace? Bueno, esto está difícil la situación. Digamos, acá están sucediendo dos cosas. Uno, el tema de la gente que engaña con el famoso... ...esmercés play que, digamos, anuncian autos a unos presos tentadores. ...en muy buen estado. Todos eran gente, por decirte, ilusa, viene pensando que va a ser el negocio de su vida... ...y los terminan robando. Porque todo es un ñanga pichanga. Es el cuento del tío, más o menos, como sabemos comúnmente. Eso por un lado. No es un problema ajeno nosotros. Digamos, acá sucede, pero no tenemos nada que ver con todo ese problema. El drama nuestro acá, lo que está sucediendo, es que están robando los cables de la luz. Además, otra cosa ya. Otro problema aparte, por eso lo digo. Los cables de la luz y también están robando los cañitos del gas. Es un cañito de 20 centímetros, es un chicote de cobre. Y bueno, con los muchachos se ve que le viene muy bien porque debe estar alto el precio del cobre. Y entonces están robando. Claro. A comparación, parece una tontería, pero es un dolor de cabeza para ustedes, que están todos los días acá en este lugar. ¿Por qué cree, Héctor, que eligen este escenario de esos delincuentes, que evidentemente también son de la zona? Posiblemente son de la zona, capaz que sí. Pero, bueno, no sabemos más qué hacer. Ya nosotros estamos poniendo rejas, fierros cruzados en los medidores. Bueno, y pienso que por el tema del precio del cobre, que los chicos se mueven locos con ese pedacito de caña. No sé cuánto le darán. Nosotros, reponer ese cañito, nos sale entre 8 y 10 mil pesos cada cañito el repuesto. Claro. Encima, gracias Héctor. Valeria, bueno, señor, usted también. ¿Cómo veo? Te veo, Valeria, vos con el chiquito, con tu hijo. Usted, señora, recién también salía. Sí, me robaron el medidor del gas. Sí, Guille. No, ¿cómo se van apilando vecinos? ¿Vos te quedás ahí paradito? Y lo mismo sucedió recién con Cecilia, ¿eh? Claro, se te acercan. Y porque están necesitados de contar, claro, ya de denunciar, ya... No, no, saben que las denuncias tal vez, bueno, mucho efecto lamentablemente no tienen. Pero bueno, ellos también ven a los policías pasar porque los ven, ¿no? Sí, sí, pasan. Pasan, pero siempre después que pasa algo. Y llamando a veces no llegan. Ellos tampoco se pueden meter en la villa porque te lo dicen. Ahí no nos podemos meter, hasta les debe dar miedo. El tema también, el acceso sudeste parece como una vía fácil, ¿no? Para los delincuentes que no sabemos de dónde son, en definitiva, pero la tenés a media cuadra. No se puede usar directamente. Tenemos la bajada de capital acá. Los que conocemos ya directamente no la usamos porque es imposible. Bajas de ahí y te tiran piedras. Mirá. Te cruzan un carrito o cualquier cosa y te roban. Ah, mirá qué delicados. Te matan, tiros, esto ya es. Entonces el acceso directamente ni se usa. Por lo menos nosotros. Alarma vecinal y grupo de WhatsApp por la pesadilla y cuántos años. Y hace bastante, hace años. No sé cuánto lo de la alarma, pero 8 o 10 años mínimo que tenemos la alarma que se ocupó un vecino que, bueno, ahora falleció. Se va. Un vecino. Tenemos alarma vecinal, ahora pusimos cámaras también, pero todo entre nosotros. Sí, no, ya. No, te preguntaba, me preguntaba para que lo contesten los vecinos, hace cuánto tiempo que así como estás vos y te paras ahí a preguntarles cómo están y la gente se te va acercando, ¿cuándo fue la última vez que alguna brigada policial, algún juez, algún funcionario de la Matanza o de la provincia de Buenos Aires se les acercó y le dijo, a ver, los quiero escuchar, ¿qué está pasando en esta cuadra? ¿Por qué las alarmas vecinales? ¿Cómo se soluciona la inseguridad aquí, en estas manzanas o en esta cuadra? ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Sí, vamos, me imagino la respuesta. Valeria, Lorena Maciel y Guillermo Lobo están en el piso y me preguntan, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que un jefe policial, una autoridad judicial, un juez, un fiscal, cualquier autoridad, se haya reunido con ustedes o preguntado, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando para realmente solucionarlo? Prevenir el delito. No tengo memoria de eso, la verdad que no sé. Justamente la señora que se ocupa de todo eso del barrio ahora está trabajando, pero hace bastante que no tenemos respuesta de nada. Porque vos recién me decías, no, vienen después, pero para prevenir ese delito, no. No, para prevenir, siempre que pasa algo, vienen y estamos una semana tranquilos, como por ejemplo, ahora vas a ver pasar el móvil que a mí me da bronca. Ah, no, 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 no. Parece una coreografía esto. Vamos, que va a pasar. Eh, ahí viene. ¿Qué se cree? Es un chiste. Poner a pleno un aplauso que está pasando. Ahí está. El patrullero justo cuando está el móvil. Salúdalo. Igual no se ve un despliegue muy SWAT, que digamos. Bueno, hola. A ver, ahí a los dos pasando. ¿Qué pasa? No pasa nada. No vaya a ser cosas que... Está todo genial. Todo chocado el auto, mirá. No vaya a ser cosas que le digan, che, mirá, el móvil de TN con Domenech está en tal esquina. Pasen. Mirá el auto, todo chocado. Chao, hasta luego. Seba, ¿cómo se llamaba el vecino, pobre vecina, que instauró el sistema de seguridad y que murió? Ella dijo que murió, pero ¿cómo se llamaba el vecino? Ah, vale, recién me decía sobre un vecino que, bueno, puso las alarmas y demás, que falleció. Sí, sí, sí. Bueno, eso, César. Don César. Muy casero. Y después, bueno, entre todos la contratamos. Después vino otro sistema de alarma que también contratamos, que acá tengo el control. Apretamos el botón, cuando yo lo apreto bastante seguido. Saco el auto, veo a alguien doblar y lo toco. Yo la uso bastante. A muchos les da vergüenza, a otros no quieren molestar. Es un tema también. Eso. Bien, llamamos al móvil, pasa algo, tocamos la alarma y el móvil no viene. No. Y encima se cansa, ¿no? El vecino de ya de siempre alarma y siempre. Y ya empiezan a decir, bueno, una vez más. Como que se empiezan a acostumbrar. Claro. Y listo, robaron a alguien. Claro. Vos sabés que, Seba, don César, que ya no está entre nosotros, fue como el ministro de seguridad del barrio. Claro. Y hay una vecina, que te dijo recién esta señora, que está trabajando, pero es la que se encarga de coordinar todo. Hace la interlocución entre autoridades. La mediación entre las autoridades y la necesidad del vecino. Ella es la ministra de defensa del barrio. ¿Cuánto le pagarán? Sí. Imaginamos que debe cobrar muy bien, tal como cobran las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Y los funcionarios del municipio, que no se sigan. Sí. No, y cuando ponen, pero yo lo veo, porque cada dos por tres me entrevisto con vecinos como estos que tienen en su casa, porque ellos tienen. Bueno, Valeria, también. Vos tenés tu centro de monitoreo en el celular. Sí, sí. Hay varias camas. Acá hay dos. Porque ella me mostraba recién, claro, en el celular varias imágenes. Me mostraba como nosotros, por ejemplo, estábamos en vivo, nos mostraba el móvil. Y es una especie de centro de monitoreo. Claro, lo que entiendo, ¿no? Lo que tienen que hacer otros lo hacen ellos mismos. Pero por supuesto que no es suficiente. ¿No se les cae la cara de vergüenza? ¿No se les cae la cara de vergüenza? Porque les pagamos muy bien y tienen un presupuesto espectacular. ¿Por qué decimos, Seba, que tienen presupuestos espectaculares? Porque muchos municipios y en la provincia de Buenos Aires se hacen el festival del candombe, el festival del mate, el festival del reggaetón con doma y boleadoras. Gastan, en eso tienen un montón de guita, muchísima plata. Ahora, César tuvo que organizar la seguridad y doña Lola es la que coordina todo. Pero los que tienen que trabajar son los que no dan la cara. Se hacen los mudos, se hacen los... No hablan, no hablan. Yo hablo muy seguido con secretarios de seguridad y hay mucha diferencia, es para otro día, entre algunos municipios, ¿no? Los que apuestan por la tecnología para prevenir, no soluciona nada la tecnología sola, ¿eh? No, tal cual. Los que apuestan profesionales y demás y otras cuestiones, ¿no? Pero los que apuestan por eso y los que no, el arte es muy importante para la gente, un recital, una ceremonia y demás. Pero eso dura algunos días, el efecto positivo de eso, de escuchar a un artista tocando en tu municipio. Lo que duele todos los días es esto de salir con miedo y sacar a tu hijo al colegio sin saber si te va a parecer un delincuente o no. Seba, siempre impecable trabajo. Ya volvemos con vos.